Hey que tal gente, como están, espero que estén bien y no mal. El día de hoy les voy a enseñar a como desbloquear a Knuckles Rebelde lo más rápido posible, así que, quédense porque se van a enterar de todo esto mis panas. Pues bueno, comencemos que lo primero que tenemos que hacer es tener los 3 mundos ya desbloqueados, o sea, el mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3, pero, ojito con el mundo 3, porque tienen que hacer una última misión de Knuckles, que es derrotar a Eggman y después de completarla, por fin ya les dejará entrar a New York City mis papus. Una vez ya en la ciudad, vamos a esta parte de aquí en donde está Knuckles Rebelde, y pues es muy pero que muy simple, tenemos que desbloquear estos 3 trails que están aquí al lado, o sea, primero vamos con este, que por cierto también déjenme decirles es bien pero que bien caro, cuestan muchas monedas pero bueno, todo sea por la skin de Knuckles Sim, digo Knuckles Rebelde. Luego de esto, vamos con Knuckles y reclamamos nuestra primera llave, y después vamos ahora con el trial número 2, y quiero decirles que estos trials son los más complicados que he visto, pero bueno, solo completenlo, no necesariamente tienen que llegar de primeros. Ahora ya con los 2 trials completados, vamos a por el tercero, que también por cierto este lo repetí como 3 veces, porque fue bien difícil para mi, pero se logró gracias al cariño que le tengo a Rouge, perdón digo, gracias al cariño que le tengo a este nuevo mundo, así que una vez completado este mundo, listo, ya tendríamos la skin de Knuckles Rebelde, que por cierto podemos ir a la guarida, para que se vea bien perrón jejejeje. Y pues bueno amigos, eso es todo, también les recomiendo hacer las misiones de Nine, porque van a necesitar sus llaves para el siguiente mapa, así que ojo con eso. Sin nada más que decir, nos estaríamos viendo para el próximo video, así que bye, y pasenla bien, suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!